Estamos muchas veces llenos de problemas y situaciones con las cuales no sabemos resolver. Desde que el mundo es mundo, desde nuestra comprensión y razonamiento de que algo existe, algo mucho más grande de lo que imaginamos, en realidad tenemos muchas situaciones las cuales no sabemos resolver en la vida. Si tú te pones a observar, en realidad, observa, tranquilízate por un momento y mira a tu alrededor. Todo lo que vas a ver fue creado por el hombre, por una mente creadora. Somos seres creadores y para poder resolver o construir tenemos que centrarnos en nosotros mismos y tenemos que centrarnos en esa fuente que anida nuestro corazón y sacar de ahí el resultado positivo. Ocurre que nosotros queremos cosas, queremos resolver situaciones, pero no es que no sabemos cómo hacerlo. Nos llegamos a nosotros mismos para resolver esas cosas. Porque si nosotros decidimos dar arreglo a un problema, pero al mismo tiempo estamos pensando en la diversificación que nos puede generar esa situación de arreglo. No sé si me entiendes. Entonces es como que desparramamos la fuerza. No tenemos la inspiración positiva de tomar la decisión de solucionar o arreglar nuestras vidas. Mira, hay que centrarse en uno mismo. En tu mente, tus emociones, tus sentimientos. Tu vida, centrarla, saber qué es lo que quieres. Pregúntate, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres lograr? Entonces, actuemos como seres creadores que somos. Nosotros participamos activamente de la fuente de la vida, de la naturaleza. Y eso es lo que somos. Entonces, hay mentes brillantes. Observa los edificios, los aviones, los coches, los carros. Todo fue salido de la mente del hombre. Genéricamente estoy hablando, ¿eh? Entonces, ¿por qué no actuar en nuestra vida diaria, en el cotidiano existir, centrándonos en lo que queremos lograr o solucionar? Entonces, nos vamos a caer mil veces quizás en un solo día. Pero si desde el comienzo del día tú te propones hacer tal cosa o mejorar tu calidad de vida, lo puedes hacer. Pero tienes que estar centrado. Y una vez que sepas realmente, ¿qué es lo que necesitas lograr? ¿Qué es lo que quieres crear en tu vida para una mejor aurora de existencia? No salgas de ese centro interior y trabaja activamente hasta lograr lo que quieres. Te puedes caer con las negatividades porque incluso, si pasa un tiempo, dejas de creer en ti mismo o en ti misma. Ahora, céntrate, céntrate aquí en tu corazón y pídele al universo, pídele a la fuente creadora que actúe en consecuencia con tus deseos. A veces, sin hacer nada, se logran los objetivos. Pero hay que mantenerse en ese sentido positivo hacia la meta. No te dejes caer. Cree, en principio, en ti mismo. Ten fe en ti mismo, en ti misma. Ahora, sí, a veces hay muchos problemas para solucionar dentro de tu cotidiano existir. Problemas familiares, situaciones que quieres arreglar. Pero hay que generar la fuerza. Y no hay que desviarse del camino, de tu propia meta. Cuando llegues a la meta, va a haber otras metas. Pero primero tienes que lograr la que quieres, la que te interesa de verdad. Entonces, pon manos a la obra y trabaja. Eres un ser creador. Los grandes desafíos médicos y de la ciencia son gente que ha dedicado quizás toda una existencia para desarrollar lo que necesitaban o creían que existía y lo lograron. Pero no caen de sus metas. No caen de sus propósitos. Creen en sí mismos. Saben que hay algo fuerte. Bueno, trabaja con ahínco hasta lograr lo que necesitas lograr. Te recuerdo. Eres un ser creador en toda la dimensión de la que la palabra significa. Seres creadores. Seres creadores. Naturaleza que trabaja para el bienestar de uno mismo y de toda la sociedad. Cree en ti. Comienza creyendo en que puedes y que tienes el poder creador de lo que necesitas en la vida o de lo que te gustaría lograr. No seas como un mono. Los monos están activamente, si los observas, de un lado para el otro. Es como un estado mental que salen de un estado, se van al otro, al otro, al otro. Entonces, relájate. Céntrate en ti mismo, en tu corazón. Cierra los ojos y no salgas de tu meta. No te escondas de ti mismo, de ti misma. ¿Te vas a caer? Claro que te vas a caer. Pero renace desde tu centro, de tu corazón, desde tu propia fuente creadora. Eres un ser creador. Namaste.